hola qué tal amigos de vértigo hoy me encuentro aquí en el estudio de el gran tanguero pablo amad quien se va a presentar con césar holguín en una única fecha en el audito en el lunario del auditorio nacional con tango bar qué tal mi querido todo bien pablo sí oye pues platícanos primero que nada cómo les fue en su último concierto cómo le fue a chelango no que se presentó en el silvia pinal chelango estuvo rebueno porque nosotros veníamos de más allá de todos los conciertos que uno va teniendo en privado y aparte estuve haciendo temporada con la big band jazz de méxico en el lunario sé que estoy haciendo un montón de cosas pero el último concierto con la banda había sido el metropolitan y estuvo rebueno y pensamos que era insuperable lo de metropolitan y sin embargo esto de chelango no la verdad yo lo disfruté más todavía no sé si porque es algo nuevo o diferente lo que sea pero bueno el metropolitan fue los 20 años de como un festejo decimos 20 años tango rock pero un festejo más por mis 22 años en méxico entonces invité a todo el mundo y tuvieron un montón de invitados acá ya fue pocos invitados selectos pero estuvo la banda y un mariachi y estuvo rubén y yo en un momento yo estuve con un pantalón de charro de verdad el charro todo el tiempo y con una camisa y en un momento me vestí de charro nada estuvo re lindo me dio el gusto de cantar con mariachi y estuvo espectacular dos fechas fue 2 y 3 de septiembre teatro lleno ahí en el en el nuevo silvia pinal oye y cuéntanos ahora viene tango bar con césar holguín exactamente tango bar nace de la idea primero de juntarnos con maestro césar holguín que bueno como todos saben césar es el artista más prolífero de tango en méxico y nos conocimos en el año 2010 por ahí primero fue mi maestro de bandoneón después canté un par de más con la orquesta mexicana de tango después grabé tres dijo con la orquesta y nos fuimos de gira y bueno nació una relación que es más de familia que amistad y yo le produje sus últimos tres discos pincelada de tango tango cómplice y tango mortales con una violista astrid cruz y entonces nada de tantas cosas que habíamos hecho juntos aparte él cuando producía sus hijos con otros productores como aneiro taño me invitaba a grabar algún tema y después este con mi hijo por ejemplo en el segundo hijo la fábrica de tangos el tango de pelu grabó césar el bandoneón así que la versión original del tango de pelu es césar en el bandoneón y después en un poco de tango y un cacho de todo grabó dos temas creo el paraíso y gastón martínez matiela entonces siempre hubo esa camaradería del rock con césar y o camaradería del rock y no el tango o que se estila más en el rock estar ché ven y ven y tocaste un tema o estás grabando y te cae alguien al estudio y aprovechemos y grabamos entonces bueno de tanto hicimos eso esta vez dijimos grabemos un disco juntos y me costó cinco años convencerlo al maestro me decía que me quería colgar de su fama y lo logré así que nada vamos a hacer este disco que se llama estado de tango van a presentar disco aparte digamos que sí pero no es así tan un ortodoxo como uno hace siempre que es grabó el disco lo presentó más bien el disco es una asignatura pendiente era una asignatura pendiente para mí grabar un disco con césar entonces teníamos la idea primero de presentar el link de hacer el disco para presentarlo o de tocar juntos y en base a eso como hacían las orquestas de antes que era muy caro grabar el primero probaban a ver qué pasaba de seleccionaban lo mejor y después lo grababa yo no sabíamos cómo hacerlo tocamos en vivo y después un disco no hacemos el disco que tocamos en vivo no hacemos el disco nada más no sabíamos en el momento nació la idea de grabar el disco en vivo en otro estudio y punto y lanzarlo por las redes hasta que dijimos bueno hagamos un disco y hagamos un concierto y elegimos los temas del disco más otros temas y así nació estado de tango es el disco por el estado de tango que él me lleva mi parte más tanguera y nos encontramos en ese estado puro del tango y lo otro es tango bar que va a ser la fecha el concepto y el dueto ok y tomando un poquito el este concepto del tango bar porque el tango bar yo mencionaba digo por si no lo saben ahorita no se nos grabó la la entrevista es la segunda entrevista así que el chico ahora está muy instruido sobre lo que vamos a hacer sí claro en la cuestión del tango no hablábamos de que de que César Holguín es tal vez un poquito más más apegado al al puritano exacto no del tango con la orquesta este y tú ya has andado en el tango rock y haciendo algunas otras mezclas ¿cómo es que convergen en este proyecto? bueno no es muy difícil y porque al final lo que nos une a los dos es el tango me refiero a él si bien como vos decís más purista y hace más tango igual él también tiene sus otros coqueteos con otros con otras formas como la orquesta si él grabó y tocó con varias orquestas sinfónicas y filarmónicas acá del país con grupos como tango para cuatro de Tijuana con Pichi Pérez de Argentino un guitarrista de Río Cuart, es decir se la pasa haciendo discos con gente ¿no? y bueno y ha grabado para películas comerciales ha hecho de todo también César pero él yo digo que viene de un poquito a la escuela más por lo menos mi perspectiva su mayor referente es Piazola y viene de la escuela para mí Piazolana ¿no? y le gusta mucho el arreglo orquestal a César en el sentido que o de cámara si se quiere con otros músicos acá dijimos caemos a lo minimalista el bandoneón la voz mayormente y nos encontramos en eso te diría que ni siquiera es decir nos encontramos en el tango como espectáculo porque si bien es un espectáculo al fin la gente paga un boleto, se sienta, da la luz apagada y de pronto tercera llamada es decir hay un digamos un marco pero al final no es un espectáculo como tal nos encontramos en lo puro de toco el bandoneón y cantás entonces si es tango por supuesto pero es una cosa muy íntima, muy bohemia ¿no? y justamente eso lleva también al concepto del tango bar ¿no? que es algo un poco como decías es un poco más íntimo hablamos de que estaba el espectáculo, los grandes espectáculos de tango, grandes músicos con la orquesta, dos cantantes, mujer cantante, todo lo que le pueden poner le ponen lo cual está bien y otra cosa que no te dijeron los shows de tango representan alguna y lo hablamos de esto una era que no existe, que ya no existe, es decir me refiero a ver en la época del tango no existía el show de tangos que ahora te hacen en la época del tango lo más normal era esto un músico con un cantante o una orquesta con un cantante o un quinteto trío con un cantante eso era el tango, la gente bailaba, no iba a ver a un bailarín bailar, no iba a haber una especie de teatro, obra de teatro de tango porque el tango estaba vivo, no sé si me explico es como decir en la época de los que se batían a duelo, si vos hoy quieres batir a duelo dos personas, cuchillo o revólver, lo ves en un obre de teatro antes no hacían un obre de teatro eso porque era lo que hacía la gente, se mataba, entonces el tango yo era un poco creído o pesado o mamón si se quiere decir esto es tango puro y esto es lo más tango que van a ver y no hay que vestirse de una manera y no hay que callarse ni no toser porque, por eso digo, si bien es un espectáculo donde se da una tercera llamada y todo, en realidad la gente puede pedir una canción puede, ¿me entendés? digo, es como un bar cuando vos vas a un bar, en cualquier lado, a escuchar a alguien, en el concepto bar, vos te acercas con el músico y decís, che, tocame tal tema ahora, si vos vas a ver un espectáculo donde hay una cuestión actoral, vos no le decís, eh, cantame uno, porque queda mal, porque ese marco está escondido atrás de algo teatral como decía Julio Sosa, que el tango es una obra sintética, de teatro sintética, por supuesto si estoy cantando no me vas a gritar cómo lo hacen en los bares, estás tocando el tema, che, che, cortame esa, tampoco, ¿no? pero sí que sea una cosa de juntar lo bohemio de México con el tango Ok, ¿y de dónde nace el concepto de tango bar? el nombre, el nombre lo tomamos prestado de la película de Carlos Cardel, pero el concepto, hay una película, yo me llamo tango bar, pero el concepto, mejor dicho, el concepto ya está claro, ¿no? lo que queríamos hacer, queríamos tomar eso que hablábamos hace un ratito, que la gente va a Argentina y dice, quiero ver tango y lo llevan a ver el show ese de algo que no existe más, la era, después lo llevan a ver a las milongas donde bailan tango, pero dicen, quiero ver tango puro así, sentarme a tomar un vino y ponerme a escuchar a alguien que está cantando entonces, justamente al querer hacer eso buscábamos un nombre, así que el concepto estaba lo que no sabíamos era cómo representarlo, estuvimos, te digo, no sé 15 días pensando en el nombre, un montón de nombres que no los voy a decir para no quemarlos, porque apagos los llaman, pero alguno era tanguería after tango, porque queríamos también, es una mezcla entre ir a escuchar tango normal y también de cuando terminaban de trabajar todos los músicos de tango y se juntaban en algún lugar como la jam de los jazzistas, ¿no? los jaceros que después de que tocan se juntan en un lugar a llamear bueno, esto es más o menos una mezcla de esas dos cosas, entonces no sabíamos qué nombre ponerle y decidimos usar el nombre prestado de Gardel Tango Bar ok, y en el repertorio, o sea ¿qué va a haber en el set del concierto? son como, bueno acá lo que quiero dejar claro es que uno es el disco que sale ahora en octubre, si Dios quiere estado de tango, porque es el estado más puro tanguero de los dos sobre todo mío, porque él ya es el más puro tanguero, entonces siempre que estamos grabando yo empiezo, no sé yo adivino el parpadeo, no, no, no más tanguero yo adivino el parpadeo, no, te falta decir y llega un momento que estoy cantando y me dice ahí llegaste, llegaste al estado de tango entonces de ahí viene el nombre del disco estado de tango y en el disco van a ser como 15 temas y en el concierto van a ser como 22 una cosa así de los cuales, por supuesto, va a haber Gardel Volver, El Día Que Me Quieras va a haber Cacho Castaña como por ejemplo Mi Bandañón y Yo, Café La Humedad Cacho de Buenos Aires que es el tema que todos conocen como por esa, ¿se puede decir más la palabra? por esa puta costumbre que lo canto siempre pero en realidad se llama Cacho de Buenos Aires bueno, César va a ser en un momento un solo de Piazzolla un tema instrumental de Piazzolla el solito yo en un momento voy solo en el piano y voy a cantar uno pero bueno, mayormente va a estar él con el bandañón y yo cantando va a haber invitados como dice César Olín hay invitados sorpresa es tan sorpresa que ni ellos saben que los vamos a invitar justamente para darle vida a Tango Bar exactamente onda, que caigan nada, pero capaz que viene Carlos Cuevas, Susana Zabaleta el que sí está seguro es Bocha Maza Héctor Bocha Maza gran pianista de tango el number one de las teclas del tango en México y te digo vamos a hacer vamos a hacer un intervalo cosa que ni César ni yo somos de los intervalos no nos gusta porque como que te enfriás qué sé yo nos gusta estar desde que uno sube al escenario hasta irse dominar el escenario los dos somos de de no cortar en este caso vamos a hacer un intermedio porque creemos que como es todo tango y de la manera que lo vamos a hacer va a ser muy fresco pero al final es viste un bandañón y una voz mayormente para dar un respiro también a la gente como también en un bar que se hace en los bares siempre hay algo que corta regresamos viste que descansa en 15 minutos o bien un show o bien otra cosa entonces retomar un poquito eso vamos a hacer un intervalo así que van a ser como 11 y 11 temas una cosa así ok y hablamos también un poquito ahorita en la entrevista en la entrevista en la que no salió en la que no quedó en la que se lo hizo estará grabando esta este de este de este concepto del tango tal vez como lo tiene un poco la música clásica el jazz de que hay que hay que ser conocedor hay que saber de la historia del tango mucha gente tiene esta percepción para poderse acercar a un espectáculo de tango a escuchar como que hay que saber y hay que estar a la altura exacto y como ayudan en esto en este sentido no no bueno para empezar yo soy un detractor de todo eso en todos los géneros en el mundo en que vivimos y en lo que sea creo que uno tiene que ir obvio que hay lugares que te requieren una cierta investidura o que el lugar tiene una investidura si mañana tocamos no sé embellazarte no podes ir así nomás pero en este caso el lunario es muy no me sale para nada quiero decir benévolo pero no es esa palabra que voy a usar podes ir vestido como quieras y sobre todo en este show y en todos los míos por supuesto sobre todo en esto hay que tenemos que dejar de respetar tanto el tango de pero no porque ojo aclaro esto porque si no los tangueros van a decir mirá este lo que dicen no le hace mal al tango a cualquier género le hace mal que lo respeten es como que te inviten a una sala de arte y vos como no sabes mucho arte no vas al final terminás estropeando a la obra ¿me entendés? y al artista no vengan al revés vengan si no saben mejor porque ese día van a aprender a disfrutarlo que aprender a disfrutar algo simplemente es disfrutarlo ¿no? nada más no hay que venir ni vestido con un claven ni con un sombrero por supuesto que quiera el vestido de tanguero si se quiere o gardeleanos que vengan pero la idea es que vengan a disfrutar y a conocer y a darse cuenta que va a ser un ambiente bohemio de un bar como cuando uno va a un bar a escuchar José José por decir algo o bohemia esto es lo mismo con el tango no hay que tenerle tanto respeto ni miedo ni tampoco miedo a aburrirse ¿no? eso también porque uno dice uy tango no vengan vengan no es a ver porque si no va a sonar mal lo que voy a decir a mí me gusta Gardel y bueno como me gusta el tango me gusta todo pero lo que quiero decir viste que hay veces que uno por ejemplo hay gente que dice no a mí Sabina no me gusta Joaquín Sabina no me gusta no porque escuché hasta que encontrás un tema que te gusta y a través de ese tema te abrís al género o al artista y empezás a escuchar otro y llega un momento que ya entraste ya está bueno creo que un poco el tango pasa eso la gente tiene por eso nombré a Gardel tiene a Gardel en la cabeza o a ciertos personas o paradigmas de cosas que dice no yo una vez escuché y no me gustó ojo a mí me pasa con el jazz por ejemplo bueno tendría que seguir yendo a ver hasta que me aunque bueno hay gente especial en el jazz como Jamie Colom Jacob Furio que son tremendos pero bueno hablo del jazz más tradicional o instrumental pero bueno yo hablo del tango el tango es para mí más fácil que jazz que la música clásica es un género eh súper popular nació popular nació por eso dicen en el arrabal en el barrio con los inmigrantes tuvo una historia hasta prohibido era más prohibido que el reggaetón y más popular que el reggaetón de verdad de pronto algunas sociedades lo pulieron y lo hicieron fue pasando lo que pasa con todos los géneros que de pronto como los rockeros que hay rockeros que ya son pseudo intelectuales viste te hablan y no te enseña ojo yo soy súper rockero y adhiero a que el rock es cultural el rock es súper cultural y vive y existe y lo vemos pero lo que quiero decir es que no nos olvidemos que la mayoría de los géneros nacen pobres misóginos de barrio todos van prohibidos todos y de pronto se convierten en algo que en el tango creo que no le ayuda mucho a que sea tan catedrático y uno le tenga tanto miedo como algo cine de arte creo que no debe ser así por lo menos mi opinión y sobre todo este show tango bar les digo que vengan porque se van a divertir se van a entretener y de hecho es el anti show porque es eso no queremos bailarines no queremos nada que distraiga al protagonista los protagonistas que no somos nosotros son los tangos ¿no? a través de nosotros ok y bueno ya está gente no se pierdan este gran concierto con dos lo digo a título personal asumiendo toda la responsabilidad de ello dos de los más grandes representantes del tango al menos en la actualidad y en México se van a presentar ¿es única fecha? si por ahora es única fecha y te digo como es una asignatura pendiente con eso ya estamos contentos obvio que uno siempre sueña los artistas con ser famosos con trabajar y nos de gira y tener una casa en Miami pero lo que digo es ojalá ojalá peguen ojalá los promotores culturales de los festivales les interese este concepto y nos inviten pero nosotros lo único que hicimos es hacer un disco y presentarnos en vivo punto eso es por ahora es eso porque los dos tenemos nuestras carreras ¿no? y no no interfiere pero tenemos nuestras carreras César ahora va a tocar con la orquesta me dijo creo que en Bellas Artes y tiene un montón de compromisos César Oliva está por sacar un libro gigante de 700 páginas que se llama El Tango en México creo está con el libro yo estoy terminando un montón de discos acá en el estudio estoy este me puse el protector de pantalla estoy vamos a hacer Chelango de nuevo en el Teatro del Satélite nos vamos a tocar a Tizapán vamos a Mérida hay un montón de proyectos que requieren también su atención entonces por lo pronto el miércoles 18 de octubre a las 9 de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional Tango Bar entras en la taquilla del Auditorio y en Ticketmaster y vengan porque la van a pasar muy bien ya está pues muchísimas gracias por la charla mi querido Pablo gracias a ustedes gracias Vértigo estamos bien bueno nos vemos saludos amigos de Vértigo Música Música Gracias por ver el video.